Bueno, ahora vamos a revisar algunos conceptos de la clase de antibióticos En las clases anteriores habíamos visto que existían agentes químicos que llamábamos desinfectantes y que eran empleados para eliminar la carga bacteriana o los microorganismos patógenos presentes en una superficie inerte y los distinguimos de los antisépticos que cumplían la misma función pero en este caso hablábamos de una superficie viva de un animal, de un ser humano ¿Pero qué pasa si nosotros queremos deshacernos de aquellos microorganismos que están infectando que están, digamos, al interior de un ser humano o de un animal En ese caso ya no podemos utilizar un antiséptico Lo que vamos a utilizar es una sustancia que recibe el nombre de un antimicrobiano que se distingue del anterior en que no va a ser tóxico para el animal o el ser humano En sentido estricto uno debería clasificar los antimicrobianos como naturales, semisintéticos y sintéticos Los naturales reciben el nombre de antibióticos A partir de estos antibióticos uno puede desarrollar antimicrobianos semisintéticos como es el caso de las ampicilinas introduciendo alguna modificación química a estos productos naturales Mientras que los sintéticos son definitivamente desarrollados o sintetizados en el laboratorio No tienen nada de natural En la práctica uno habla más que nada de antibióticos en general Ya no hace esta distinción Es mucho más frecuente hablar en general de sustancias que cumplen esta función antimicrobianos y llamarlos antibióticos Estos antibióticos son producidos por otros microorganismos Tanto por hongos como por bacterias Si bien en términos industriales se emplean más bien los antibióticos producidos por bacterias Bacterias del suelo Los primeros antibióticos, las penicilinas, se identificaron o se produjeron a partir de cultivos de hongos Sin embargo, actualmente es más frecuente que sean las bacterias las que se utilicen para la síntesis de estos compuestos Ahora, los antibióticos se pueden clasificar Hay varias formas de clasificarlos Una de ellas es el espectro de actividad Y en este caso hablamos de antibióticos de amplio espectro Es decir, que afectan el crecimiento de diferentes tipos de bacterias Mientras que también existen aquellos que son de espectro reducido Es decir, actúan sobre un grupo muy particular de bacterias En realidad depende del uso El decir si uno es más adecuado que el otro Si bien los de amplio espectro sirven cuando uno quiere tratar una infección rápidamente Y no sabe o no conoce cuál es el patógeno responsable Se sabe que es una bacteria o se sospecha que es una bacteria Pero no se tiene claro cuál Sin embargo, los de espectro reducido tienen la ventaja de que no afectarían a la flora normal Lo cual es algo muy deseable en algunos tratamientos Bueno, esa es una forma de clasificarlos Otra forma de clasificación muy frecuente es por el mecanismo Y ahí hablamos de antibióticos bacteriostáticos, bactericidas y bacteriolíticos ¿Cuál es la diferencia? Un antibiótico bacteriostático lo que hace es detener el crecimiento de los microorganismos No los mata, solo detiene su crecimiento Y se espera que sea el sistema inmune el que se encargue de destruir a este agente infeccioso Es decir, si agregamos a un cultivo bacteriano Un antibiótico bacteriostático como la tetraciclina o el cloranfericón Lo que vamos a ver es que se detiene el crecimiento Sin embargo, si tomamos una muestra de ese cultivo Y lo sembramos en un medio sin antibióticos El antibiótico se va a diluir y el efecto se va a perder Otro caso es con los antibióticos bactericidas Un antibiótico bactericida en este caso no solo detiene el crecimiento del microorganismo Sino que también lo mata Es decir, si tomamos una muestra La sembramos en un medio sin antibiótico Vamos a ver que no hay crecimiento bacteriano No crece ninguna colonia En el caso de los antibióticos bacteriolíticos Tenemos un efecto bactericida Pero además de matar a la bacteria La destruye De manera que si observamos el cultivo O si agregamos este antibiótico a un cultivo bacteriano Lo que vamos a observar es que se detiene el crecimiento Y a los pocos minutos disminuye la turbidez Es decir, se han roto las células Y este efecto que tenían sobre la luz se pierde Por lo tanto, el cultivo se vuelve más transparente Bueno, y esa es una forma de clasificar en base al mecanismo Ahora, una forma muy útil de clasificar a los antibióticos Es en base a su blanco de acción Y en este caso Vamos a ver que un antibiótico Puede tener varios blancos de acción Sobre una célula bacteriana Una de ellas es la pared celular Y aquí les quiero recordar Cómo era el proceso de síntesis de pared celular La pared celular Esta estructura que le confiere rigidez mecánica A una bacteria Se compone de un peptidolicán Es una red de peptidolicán Y este peptidolicán se compone de subunidades Parte de estas subunidades son carbohidratos N-acetilglucosamina Y el ácido N-acetilmurámico Que van formando estas cadenas Ahora, estas cadenas entre sí Están entrecruzadas por enlaces peptídicos Ahora, estos enlaces peptídicos Contienen De alanina Y otros aminoácidos Ahora, lo interesante de esto Es que Los componentes De esta membrana Se sintetizan en el citoplasma Y son componentes hidrofílicos Que para atravesar La membrana citoplasmática Requieren de Una molécula que es el bactoprenol Acá aparece como lípido 2 Pero el bactoprenol Permite que estos componentes Atraviesen la membrana Queden por el lado de afuera Y se van incorporando A la pared celular A través O mediante la acción De estas enzimas Que son Las penicillin binding protein Que lo que hacen Es ir tomando Estos componentes Que vienen llegando Y los van ensamblando En un proceso Que se llama Transpeptidación De manera que se van Incorporando A la cadena O digamos A la estructura más antigua A la que ya Se ha formado Bueno En ese contexto Vamos a ver Que hay antibióticos Que lo que hacen Es unirse A las enzimas Que sintetizan Los componentes De la pared celular Ese es el caso De las fosfomicinas Y eso lo hacen Porque Se parecen A uno de los componentes Uno de los elementos Estructurales Que es el fosfoenol Piruvato Cuando no Lo que hacen Es interrumpir El transporte De componentes A través De la membrana Las vasitracinas Lo que hacen Es unirse Al pactoprenol Y de esa forma Impiden Que los componentes Que se han sintetizado En el citoplasma Pasen A través de la membrana Y se ensamblen Por fuera De la célula Estas son Las vasitracinas Las penicillinas Las penicillin-binding Proteins Pueden ser Afectadas Por Ustedes ya Lo sospecharán Por La penicilina Y en particular Por los O en general Por los antibióticos Beta-lactámicos Los antibióticos Beta-lactámicos Se caracterizan Por este anillo Beta-lactámico En el cual hay un carbono Unido a un oxígeno Y otros dos carbonos Eso caracteriza A estos antibióticos Y Entre ellos Encontramos A la familia De las penicilinas Cefalosporinas A los monobactámicos Y a los Carbapenémicos Que es lo que caracteriza A los beta-lactámicos Que se ven Parecen mucho A la De-alanina Por lo tanto Pueden unirse A las penicillin-binding Proteins E inactivarlas Y esto Interfiere con el proceso De transpeptidación Y con el ensamblaje De esto que llamamos Peptidoglican La pared celular Resultado de esto Es que las bacterias Al quedarse Sin esta estructura Que les da rigidez mecánica Y soporte Fácilmente se rompen Especialmente Por cambios En la homolaridad Ahora Dentro de lo que son Antibióticos Que atacan La pared celular Hay también aquellos Que atacan A los sustratos O se unen A los sustratos Que van Formando la pared Y este es el caso De la vancomicina La vancomicina Lo que hace es Unirse Ya no a las enzimas Sino que se une Directamente Al grupo O al aminoácido De alanina Que está presente En esta estructura E impide Que se ensamble Y es en relación A aquellas enzimas O aquellos antibióticos Que actúan Sobre la pared celular Hay otros antibióticos Que actúan A otro nivel A nivel de la síntesis De proteínas En este caso El blanco de acción De ellos Es el ribosoma Y les recordaré Que el ribosoma Tenía una estructura 30S Y 50S Una mayor Y una menor Acá les muestro Con este gráfico Podemos ver Con detalle Cómo es el proceso De síntesis proteica Acá tenemos el RNA Unido A la subunidad Menor Del ribosoma Y lo que tenemos acá Es Un RNA De transferencia Que está reconociendo El sitio De inicio La región De inicio Se une a él Y eso facilita Que la subunidad Mayor Se incorpore Este es el complejo De inicio Y que permite Que se ensamble El ribosoma En el proceso Llamado Iniciación Eventualmente Van a ir llegando Los RNA De transferencia Y van trayendo Cada uno Un aminoácido Que responde Al codón Que se encuentra A este nivel En el RNA De transferencia Y se va generando Un enlace Peptídico Eso permite Que se vayan Alargando Las proteínas Eventualmente Se termina La síntesis De la proteína Y se desensambla En un proceso Llamado Terminación Bueno Lo que hacen Algunos antibióticos Es Actuar A nivel Ya sea de la Subunidad 30S O de la Subunidad 50S Impidiendo Este mecanismo Por ejemplo Por ejemplo Los Aminoglicósidos Impiden La formación Del complejo De iniciación Y de esta forma Impiden Que inicie El proceso No se logra De ensamblar La subunidad 30S Con la 50S Hay un impedimento Mecánico Por acción De estos Antibióticos Que son En realidad Como un Compuesto Aminado Unido A Un carbohidrato Ejemplos De ellos Son la Estreptomicina La neomicina La canamicina Y la gentamicina La gentamicina Es un antibiótico Bien particular Porque es Incapaz De atravesar Membranas Por lo tanto Es ineficaz Para el tratamiento De infecciones Intracelulares Bueno Eso en relación A los Aminoglicósidos Las Tetraciclinas Lo que hacen Es impedir El acceso De los TRNA Que vienen Llegando Por lo tanto Tampoco Hay posibilidades Para que Se ensamble Esta estructura Y Se inicie El proceso De síntesis Proteico Sobre la Subunidad 50S Actúan Los macrólidos El cloranfenicol Y las Lincosamidas Los macrólidos Se unen Al componente 23S Que es parte De la Subunidad 50S Y al hacerlo Impiden La Transpeptización Es decir La formación O el alargamiento De la Proteína Se ve Interrumpido El cloranfenicol Actúa A nivel De la Enzima Que va Generando Los enlaces Peptídicos Que es La Peptidil Transferasa Y Impide Que Se Forme El enlace Peptídico Las Lincosamidas También son Antibióticos Que pueden Afectar La Subunidad 50S Y eso En relación A aquellos Antibióticos Que afectan La Síntesis Proteica Otro Blanco de acción Que tienen Las bacterias Es la Membrana Plasmática Y en este Caso La Polimitzina Es un Antibiótico Que lo que Hace Es Bueno Este es un Peptido Cíclico Que tiene Carga Positiva Y como Tiene Carga Positiva Se va A unir A aquellos Componentes Que tienen Carga Negativa Y en este Caso La Membrana La Membrana Tiene Proteínas Eso Hace Que Este Peptido Se Una A ella Y Lo que Hace Al Acumularse Sobre La Membrana Es Generar Poros Y cuando Tenemos Poros En una Membrana Como la Membrana Plasmática Lo que Perdemos Es la Gradiente Iónica En particular La Gradiente De Protones Y eso Hace Que La Bacteria Muera Otro Tipo De Antibióticos Son Los Que Afectan La Síntesis De Los Ácidos Nucleicos Eso Puede Afectar La Replicación Tanto La Replicación Como El Proceso De Transcripción En el Caso De La Replicación Tenemos Las Quinolonas Ejemplos De Ellas Son El Ácido Analidíxico El Ciproflotsacin Y El Norflotsacin Les Recuerdo Que Para La Replicación Del DNA Es Es Esencial Que Esta Molécula Que Está Sobre Enrollada Se Desenrolle Ya En Ese Proceso Participa Varias Enzimas Entre Ellas Tenemos Helicasas Y DNA Polimerasas Corrijo Topoisomerasas Lo Que Hacen Estos Antibióticos Es Unirse Estas Enzimas Que Van Relajando El DNA La DNA Girasa Y La Topoisomerasa 4 Y De Esta Forma Impiden Que El Proceso De Síntesis O De Replicación Del DNA De Comienzo Entonces El DNA No Se Puede Replicar Ahora Hay Antibióticos Que Lo Que Hacen Como Las Rifampicinas Es Unirse A En Este Caso A La Enzima Responsable De La Síntesis Del RNA Al Unirse A Esta Enzima Lo Que Hacen Es Impedir La Transcripción Del RNA Es decir Ya No Va Haber Síntesis De RNA Mensajeros Ni Otro Tipo De RNA Bueno Hemos visto Que Los Antibióticos Tienen Varios Blancos De Acción Pared Celular Síntesis De Proteína Membrana Plasmática Síntesis De Los Ácidos Nucleicos Ya Sea El DNA O El RNA Pero Los Antibióticos También Pueden Afectar Rutas Metabólicas Por Ejemplo La Biosíntesis Del Ácido Fólico Es Afectado Por Estas Drogas Trimetoprim Y Las Sulfonamidas Actúan Más o Menos En La Misma Vía Pero A Diferentes Niveles Inhigran La Hidrofolato Reductasa Es El Caso De Trimetoprim Y Las Sulfonamidas Digamos Donde están Estas Estos Blancos De Acción Tenemos El Ácido Para Amino Benzoico A este Nival Tenemos El Efecto De Las Sulfonamidas Ya Esta Enzima Se ve Afectada Por Este Compuesto Que Simula Ser Pava El Ácido Para Amino Benzoico Cuando No Tenemos El Trimetoprim Trimetoprim Que Está Actuando A nivel De La Di Hidrofolato Reductasa Todos Tienen Un Efecto Final Que Afecta La Biosíntesis De Purinas Así Que Tenemos Ahí Todos Los Blancos De Acción De Los Antibióticos Ahora Veamos Otro Tema Interesante En Relación A Los Antibióticos Que Son Los Mecanismos De Resistencia Resulta Que Bueno Los Antibióticos Son Como les Decía Productos Naturales Producidos Por Los Microrganismos Los Microrganismos Del Suelo Las Bacterias Del Suelo Ahora ¿Qué Función Cumplen Estos Compuestos? Bueno Los Microrganismos En El Suelo Compiten Y Llevan Compitiendo Millones De Años Por Lo Tanto Junto Con Desarrollar Estos Elementos Estos Estas Armas Químicas Que Son Los Antibióticos De Resistencia Así Que Vamos A Ver Que A Partir De Las Mismas Bacterias Del Suelo También Pueden Aparecer Mecanismos Que Le Permitan A Bacterias Tolerar A Estos Antibióticos En Relación A Estas Resistencias A Los Antibióticos Las Podemos Clasificar Como Intrínseca Si Es Que La Bacteria Nunca Poseyó Un Blanco Para Que Actuar El Antibiótico Hay Sencillamente Bacterias Que Nunca Fueron Sensibles A Determinados Antibióticos O Poseen El Blanco Pero No Tienen Ningún Mecanismo Que Permita El Ingreso De La Droga Al Interior De La Célula Puede Ser Que Tenga Una Envoltura Muy Impermeable Y No Ha Permitido Que Entre El Antibiótico Eso Es El Caso De Las Resistencias Intrínsecas Hay Otros Mecanismos Por Los Cuales Una Bacteria Puede Ser Resistente A Un Antibiótico Y Esos Mecanismos Tienen Que Ver Con El Metabolismo Las Células Normalmente Cualquier Bacteria Que Está Con Un Crecimiento Un Metabolismo Muy Bajo Va A Tener Mayor Resistencia A Las Drogas A Los Antibióticos Un Ejemplo Clásico Es Micobacteria Tuberculosis O Los Micobacteria En General Que Son Bacteria Que Crecen Tan Lento Que Impiden Que Actúen Muchos Antibióticos Pero La Clasificación Más Interesante Es Esta Resistencia Adquirida Y Cómo Puede Una Bacteria Adquirir Resistencia A un Antibiótico Bueno Puede Hacerlo Por Mutaciones Si hay Modificaciones En el Blanco En la Enzima Que Va A Ser Afectada Por El Antibiótico Hay Modificaciones A Nivel Del Amino Ácido Que Hace Que El Grupo Funcional Que Reaccionaba Con El Antibiótico Ya No Lo Haga Bueno Va A Determinar Que Se Produzca Una Resistencia Al Antibiótico Y Eso Puede Ser Producto De Una Mutación Puntual Otro Caso Es Cuando Aparecen Mecanismos Complejos Ya Maquinarias Que Le Permiten A La Bacteria Resistir De Alguna Forma Al Antibiótico Y Que Ya Manifiestan Como La Aparición De Un Nuevo Gen O La Modificación De Un Gen Que Ya Existe Sino Que La Aparición De Varios Genes Y Esto Se Debe Al Proceso De Transferencia Lateral De Genes Es Es decir Información Pasó De Una Bacteria A Otra Una Bacteria Resistente Le Entregó A Una Bacteria Sensible Su Capacidad De Sobrevivir O De Enfrentar A Los Antibióticos El Vehículo Para Esta Transferencia Lateral Van A Ser Los Plásmidos Generalmente Los Plásmidos Y Los Tramposones Si bien Hay Algunos Casos En Los Cuales La Resistencia Puede Ser Cromosomal Y En Ese Caso La Forma En Que Se Podría Estar Transfiriendo Sería A Través De Una Transformación Contenida Lineal O A Través De Una Transducción Pero Lo Más Frecuente Es Esto La Presencia De Plásmidos Y Transposones Generando La Resistencia A Los Antibióticos Los Mecanismos De Acción Pueden Ser Los Siguientes Modificación De La Molécula Blanco Bueno En Relación A Las Modificaciones De La Molécula Blanco Basta Con Que Una Enzima Modifique Su Grupo Funcional Ese Grupo Funcional A Través Del Cuál Es Reconocida O Se Une El Antibiótico O Que El Sustrato Que Es Blanco De La Acción Del Antibiótico Sufre Alguna Modificación O Sea Reemplazado Por Otro Diferente Todo Eso Va A Terminar Que El Antibiótico Pierda Efectividad Eso Es Una Modificación De Modificar Inactivar A La Droga En El Caso De Los Beta Lactámicos Nos Encontramos Con Que Este Anillo Beta Lactámico Puede Hidrolizarse Por La Acción De Estas Enzimas Beta Lactamasas Presentes En Algunas Bacterias Que Son Resistentes A Estos Antibióticos Ahora Son Tan Importantes Los Antibióticos Beta Lactámicos Estos Agentes Bactericidas Son Bacteriolíticos Estos Antibióticos Que Lo Que Se Ha Hecho Es Junto Con Entregar El Antibiótico El Beta Lactámico Se Entrega También Un Inimidor Competitivo Un Inimidor Que Se Va A Unir A Las Beta Lactamasas Y Va A Impedir Que Rompan El Anillo Beta Lactámico Del Antibiótico Ejemplos De Estos Inhibidores Competitivos Son El Ácido Clabulánico El Zulbactam Y Este Otro Que Es El Tazobactam Generalmente Se Entregan Junto Con El Antibiótico Para Hacer Más Efectivo Los Tratamientos Ahora Además De Los Betalactámicos Los Aminoglicocidos También Pueden Sufrir Procesos De Acetilación Fosforilación O Adenilación Por Enzimas Que Están Presentes O Mecanismos Enzimáticos Que Están Presentes En Las Bacterias Resistentes Ahora Otra Forma Que Tienen Las Bacterias De Serse Resistentes A Desarrollando Rutas Metabólicas Alternativas Que Pueden De Alguna Forma Saltarse O Evitar La Acción Del Antibiótico Y Otro Mecanismo Otra Estrategia Que Tienen Las Bacterias Para Defenderse De Estos Productos Que Son Productos Naturales Que Son Producidos Por Otras Bacterias Que Son Los Antibióticos Es Manejando La Concentración Intracelular De Este Antibiótico Tratando De Mantenerla Lo Más Baja Posible Y Eso Se Puede Lograr De Una Forma Activa Mediante Bombas De Expulsión Y De Una Forma Menos Activa Es Mediante Una Disminución De La Permeabilidad En Este Caso Las Bombas Son Maquinarias Proteicas Muchas Veces Consumen Que Muchas Veces Consumen ATP Y Que Están Expulsando Al Antibiótico Mientras Que En Este Otro Caso Puede Haber Una Mutación Una Modificación Por Ejemplo Que Afecte Una Porina Y Ahora Esa Porina No Permite El Paso El Antibiótico Ahora Que Favorece La Aparición De La Resistencia A Antibióticos Bueno Los Los Factores Podríamos Agrupar Así En Clínicos Y Agroindustriales La Clínica Tiene que ver Con la Automedicación Mucha La Persona Se Empieza A Sentir Bien Deja De Consumir El Antibiótico Mientras El Antibiótico Todavía No Ha Eliminado A Toda La Flora Patógena Y Al Hacer Esto Lo Que Estamos Haciendo Es Seleccionar Sus Poblaciones Con Algún Grado De Resistencia Al Antibiótico De Manera Que La Próxima Vez Que Se Exponga El Individuo A Ese Antibiótico Ya No Va A Reaccionar Ya No Va A Tener El Efecto Benéfico De Este Ahora Otro Tema Es La Agroindustria La Agroindustria Hace Un Uso Indiscriminado De Los Antibióticos Tema En el Que Constantemente Está Seleccionando Poblaciones Resistentes Ahora Este Tema De La Resistencia De Los Antibióticos Es Un Tema Grave ¿Por Que Por Esto Porque No Se Ven Nuevos Antibióticos En Un Futuro Próximo Les Recuerdo Los Antibióticos No Hay Que Inventarlos Hay Que Descubrirlos Hay Que Salir A Buscar En La Naturaleza Bacterias Que Produzcan Estas Sustancias Y Una Vez Que Se Las Encuentran Para Transformar Este Producto En Algo Industrial Producirlo En Cantidades Suficientes Hay Que Invertir Mucho Tiempo Y Dinero El Desarrollo Es Caro Normalmente El Desarrollo Queda en manos De la Industria Farmacéutica Y lo que han visto Los farmacéuticos Es que Estos Compuestos Que son los Antibióticos No Portan Grandes Ganancias A la Industria Farmacéutica Es 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 Caro Y No Se Devuelven Los Beneficios Y Eso Es En Relación A La Clase De Antibióticos Con A A Mas A A A A A A A Gracias por ver el video.